Como parte de la capacitación a los operativos del nuevo sistema de justicia penal, se inauguró en el Palacio de Justicia del Centro Histórico el curso de técnicas y destrezas en el litigio penal dirigido a jueces, defensores públicos y agentes del Ministerio Público. En el acto estuvieron presentes Juan Antonio Magaña de la Mora, quien es presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán y del Consejo para el Nuevo Sistema de Justicia Penal. Estuvo también María de los Ángeles Yanderal Zaragoza, quien es secretaria ejecutiva del órgano implementador. Magaña de la Mora reconoció el hecho de llegar a una de las etapas más importantes porque es donde cada institución ya ha tenido la oportunidad y las estrategias necesarias para que su personal, en el ámbito de su responsabilidad, haya podido llevar a cabo la capacitación necesaria. Asimismo, expresó que en este curso se dará la oportunidad de que las instituciones se relacionen entre sí, lo cual servirá de ejercicio de cómo se tendrá que interactuar cuando se esté llevando a cabo la ejecución material en vigencia del nuevo sistema acusatorio adversarial. El curso, que es impartido por parte del Consejo para el Nuevo Sistema de Justicia Penal en Michoacán y de la firma Félix Cárdenas, se desarrollará a lo largo de 90 horas y se contará con la participación de 20 jueces de oralidad, 20 defensores públicos y 20 agentes del Ministerio Público, con el fin de que compartan los conocimientos que han adquirido en previas capacitaciones, así como contar con la oportunidad de interactuar dentro del curso. En este marco, Yanderal Zaragoza explicó que la función que tendrán estos tres tipos de operadores es primordial, ya que se requiere que el sistema funcione bien en el Estado de Michoacán. Dejó en claro también que se cuenta con la convicción de que las reformas que se ha hecho a la Constitución General de la República serán beneficio de la sociedad. Informo para Nuestra Visión Noticias, Héctor Tapia.